La Cámara de la Cámara No nos pongamos tensos, por favor Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora Bájense del auto ¿Qué pasó? Escuché una criatura ¡Bájate! ¡Voy a la infusión! ¿Sabés lo que me están pidiendo? ¿Cómo te gusta? ¡Dame, carajo! Con 10.000 dólares, nosotros reclamamos No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trato, doctora ¡Vámonos, viola! Vos estás totalmente desquiciada, yo no me doy cuenta Va a estar todo bien Por favor, Marcela No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir